Bueno, ya establecimos el diálogo entre el buzo y el pulpo y también establecimos que el pulpo se mueva a través de cambios de disfraces. Lo que resta ahora es que nuestro buzo se mueva y vaya a buscar la pelota. Entonces vamos a utilizar el comando control para nuevamente comenzar al presionar la bandera verde y lo que vamos a hacer es que se deslice el buzo. Así que vamos a ir a movimiento y vamos a buscar el comando deslizar y lo ponemos ahí abajo. Muy bien, entonces establecemos un tiempo, pueden ser unos dos segundos, pero lo más importante ahora es establecer las coordenadas que yo ya previamente estuve buscando. Pero este es un trabajo que hay que hacer, siempre hay que mirar dónde vamos a posicionar un objeto y arriba nos dice las coordenadas. Entonces uno puede decir, bueno, que arranque en una posición, que llegue a otra, sí. Muy bien, entonces como yo ya lo busqué, lo voy a introducir directamente que es 125 del eje X y 10 del eje Y. Muy bien, entonces esto va a hacer que cuando arranque el programa se va a deslizar en esa posición, que es una posición de diálogo para que puedan hablar entre el pulpo y el buzo. Entonces, ¿qué hacemos? Establecemos una espera. La espera es la que va a dar tiempo a que se hable, que se establezca el diálogo. Eso también hay que sumarlo previamente, cuando uno arma el guión. Eso dio 13 segundos y finalmente ahora, después de dialogar, es que va a ir a buscar la posición de la pelota, o sea, se tiene que deslizar hasta acá. Por lo tanto, volvemos al comando deslizar, vamos a poner acá deslizar, establecemos la cantidad de segundos, que pueden ser dos segundos, y ponemos que vaya al eje X, 18, y como eje Y es menos 131. Gracias por ver el video.